Música Buenas noches amigos y amigas televidentes, les damos la bienvenida, para mi realmente es un gusto poder regresar con información. El día de hoy nos enlazaremos con la provincia de Tungurahua. Nuestro compañero Fabián Villa ya está listo respecto a incidentes que habrían ocurrido en una unidad educativa del cantón Baños. Llegó con un equipo periodístico hasta este lugar y pudo recoger varias versiones, tanto de padres de familia, autoridades del alcalde de este cantón, pues aparentemente estudiantes de algunos cursos estarían siendo víctimas de bullying de otros compañeros de cursos superiores. Esta es una realidad que se enfrenta no solo en esta unidad educativa de la provincia de Tungurahua, sino en gran parte de las instituciones en las que nuestros hijos, nuestros pequeños y adolescentes también van a educarse y muchas veces regresan a casa diciendo que no quieren volver. Debe ser esto una alerta para que los padres de familia tomemos acciones, saber qué es lo que está ocurriendo, si es que de pronto tienen algún tipo de incomodidad con sus compañeros o con los maestros. Conoceremos hoy las versiones de todos los implicados a fin pues de llevarles hasta ustedes información totalmente completa respecto de este tema. Nos enlazamos en Ambato ya en los estudios de BTV Producciones con nuestro compañero Fabián Villa. Gracias a todos ustedes televidentes por acompañarnos esta noche. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega más de Tungurahua el aire. Y en esta ocasión las cámaras de nuestro programa visitaron el Cantón de Baños. Esto con la finalidad de conocer cuáles eran los problemas que estaban presentándose en la unidad educativa Misael Acosta. Hasta dónde llegaron y los padres de familia supieron manifestarnos que sus hijos estaban siendo agredidos dentro de la institución por otros compañeritos que por ser un poco mayores estaban abusando de los menores. Es por eso que los padres de familia decidieron suspender sus actividades educativas por tres días, especialmente de un curso dentro de la institución, ya que ellos eran los mayores afectados. Hasta esta institución llegaron autoridades del Ministerio de Educación, igualmente para dialogar con las autoridades de la institución educativa y saber qué es lo que estaba pasando para que den una pronta solución. Sobre este problema vamos a hablar el día de hoy para que ustedes conozcan un poco más, así que acompáñennos. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y luego de la misma estaremos con Tungurahua al aire. En nombre y representación del Cantón Pujilí, el cantón más lindo e importante del mundo, para hacer la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos para que se den cita y participen de la fiesta mayor del Ecuador, que es la fiesta del Corpus Christi. Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, vamos a aprovechar la oportunidad para que se fortalezcan más esos lazos de unidad, de hermandad entre todos los cotopaxenses, pugilenses y ecuatorianos, todos a disfrutar y a compartir en compañía de nuestros priostes, tanto nacionales, provinciales y cantonales. ¡Que viva Pujilí! ¡Que viva la fiesta del Corpus Christi! Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos Pujilí! ¡Vamos Pujilí! La vejez no es una enfermedad, es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico CERMES. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige CERMES. Elige Vida. CERMES. Una decisión saludable. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Hasta la unidad educativa Misael Acosta llegaron padres de familia, específicamente de un curso de la institución, para saber qué estaba pasando con sus niños, ya que manifestaban que estaban siendo productos de agresión entre compañeritos. Es por eso que pedían una explicación a las autoridades de la institución, igualmente a los representantes del Ministerio de Educación, quienes llegaron para tener un diálogo entre profesores, alumnos y autoridades del ministerio, sobre unos pasquines que estaban igualmente rodando en las diferentes redes sociales. Sobre ese tema dialogamos con la señora Carmen Pinos, quien es presidenta del grado que se encuentra afectado sobre estas agresiones que se han dado a conocer a las autoridades. Veamos qué es lo que nos explica sobre ese tema. Nuestro asunto primero fue que nosotros nos reuníamos hoy con la zona educativa para tratar de nuestro asunto personal que teníamos dentro del aula, debido a las agresiones físicas que se daban. Cada que teníamos clases, teníamos agresiones físicas entre los niños mismos. Queríamos evitar eso. Pusimos en conocimiento a las autoridades del plantel desde el mes de noviembre. Fue el detonante más cuando hubo la lesión muy fuerte hacia otro niño. Se le clavó el lápiz en el hombro. La mamacita se enojó bastante. Lógico, como es su hijo, ¿no? No esperamos eso, porque si mandamos a nuestros niños es para que estudien, no para que sean maltratados o insultados. La mamacita en la que supo manifestar me dijo, no, esto sucedió y esto no va más. Entonces yo les llamé a reunión a los padres de familia, incluso a la señora rectora y el departamento del DC, para que asuntos tomaran. Entonces les puse en conocimiento de los padres de familia a hacer paro. No asistir a clases con los niños, hasta que nos den una solución, una respuesta. Son siete meses, ya en mayo termina ocho meses de esta situación. ¿Cuántos no iban a matarles a los niños? Desde el viernes anterior no estábamos asistiendo. Ellos se reunieron, en vista de que nosotros ya nos asesoramos legalmente, mandamos los oficios tanto al señor alcalde, consejo nacional, institución y distrito. Nos llamaron a reunión el día martes en la tarde, hicimos un trato verbal con las autoridades de que ya no iba a haber este tipo de agresiones físicas hacia los menores. ¿O sea, había las agresiones de los mayores? No, no, de los niños entre niños, en el mismo grado. Sí, en el mismo grado. O sea, más o menos existió un descontrol dentro del aula. Sí, se salía, bueno, en el aula las controlaba la maestra, pero se salía el receso y era una batalla acampada. Pero había la denuncia de una agresión de un supuesto niño que le clavó aquí, pero de un mayor, ¿no? No, no, ese no. El mismo niño. Tengo aquí la evidencia, el certificado médico de la señora. ¿Y cuál fue el compromiso del día este, del martes, del día? Aquí está. Aquí dice, quedamos de acuerdo con las autoridades de que siga a poner un poquito más de control, que no va a haber más agresiones y que nosotros enviábamos a nuestros niños a casa. Y resulta que el día, que entramos el día miércoles, hubo otra agresión a otro niño de otra aula. Y el día jueves también. Entonces decidimos no mandar más a los niños hasta que venga la Zonal y nos ponga una solución. Entonces ahora se queda, de acuerdo con la Zonal, de tener terapias de familia. Nos van a nuestro grado, que es el más afectado, porque los niños ya no quieren asistir a la escuela. Al inicio era una maravilla porque iban a la escuela, ahora ya no quieren ir a la escuela. Presentan enfermedades ansintomáticas, les da vómito, les da diarrea, les da fiebre. Vamos cuando el doctor, no hay ningún síntoma, solamente es asintomático. Quizás también ellos por el estrés, la situación que ven, no sé, ¿no? Ellos pasan dentro de la institución y deben saber mejor lo que está pasando. Entonces decidimos no mandarles también el día de hoy. Con el convenio que hicimos ahora con la Zonal, el día lunes inician clases los niños normalmente hasta finalizar el año. Pero con la condición de que vamos a tener terapias, padres, vamos a tener escuela de padres. Van a estar los señores ahí el día lunes a las 9 de la mañana de nuevo. Vamos a hablar personalmente de padre en padre con los señores de la Zonal. Respecto al caso de que el inspector general dijo que en el juego el día de ayer sí se le había tocado, como lo expresó él, la nalga a la niña. ¿Qué sabemos de eso? ¿En qué? Bueno, eso es lo que tenía que decir la mamá. Claro, ella me pidió apoyo, pero es muy, muy, muy delicado. Ella puso la denuncia en la fiscalía, le estuvimos acompañando. La señora de la fiscalía le mandó ya a Ambato. Pero es del mismo grado sube. Sí. La niña sí, pero los agresores me dijeron que no. ¿De qué grado son los agresores? ¿Supuestos agresores? Los supuestos agresores dicen que son del octavo año. ¿Del octavo año? Sí. ¿Y ya la niña salió de la escuela? Sí, la niña, lo que me supo conversar la mamá es que la niña no quería ir a la escuela. ¿Y ustedes van a acompañarles en un acompañamiento así para la fiscalía? Estamos, como les dije yo, soy su presidenta, no soy su, ¿cómo se le puede decir? Alguien a quien les obligue a ellos, ¿no? La decisión la toman ustedes, a nadie les obligo. Incluso, yo ahora estoy en toda la institución que soy una revolucionaria, en que he sido la que he dado los pasquines y les digo en ningún momento por mi parte, pueden investigarme lo que quieran, les doy mi teléfono y no hay ningún problema. No tengo por qué ocultar nada. Todo lo que se ha dicho ha sido verdad. Hemos hecho el seguimiento, pero no hemos tenido respuestas de las autoridades, entonces decidimos actuar de esta manera. Igualmente tuvimos la oportunidad de dialogar con otro de los familiares de uno de los niños agredidos, quien nos manifestaba que hace días atrás había sido objeto de abuso por parte de otro de los alumnos. Es por eso que pedía una explicación a las autoridades de la institución e igualmente a los representantes del Ministerio de Educación, que les dé una solución a este problema, ya que ellos como padres envían a sus hijos a estudiar y no es para que regresen a casa heridos o con algún golpe. Él está en los primeros grados de acá de la institución y bueno, hace unos días atrás hubo unos inconvenientes con un compañero de él, el cual me parece que ya le dieron solución, o por lo menos parte de la solución a ese inconveniente. Pero ahora, a pocos días de esos inconvenientes, el día de ayer se había suscitado un caso de nuevo entre una compañerita de mi nieto y unos chicos de un grado superior. Eso es lo que yo sé, no puedo todavía decir mayor cosa sobre el asunto, porque para eso estamos aquí hoy los padres de familia para preguntar, para ver si es que hay algún inconveniente, si es que hay algún malentendido que nos aclare. Entonces nosotros para eso estamos, por la preocupación de nuestros hijos, de nuestros familiares. Entonces, ojalá, esperemos que nos atiendan, nos dejen pasar, porque sé que hay una reunión, o sea, esta reunión vamos, queremos tenerlas con las autoridades, tanto de la institución como de educación, que están ya acá, sé que están acá, y ojalá nos dejen pasar y nos aclaren cualquier inquietud. Desde el momento, aquí hay muchos padres de familias preocupados, como le decía, por nuestros niños, y si es que hay alguna cosa que aclarar, nosotros queremos, porque si no nos permiten pasar, si no nos informan, lo único que están haciendo es aumentar la incertidumbre de nosotros como padres de familia sobre la seguridad que tienen nuestros niños acá en la institución. Con un compañerito tenían que les estaba un poco, les decían agrediendo, lo que yo puedo decir es de mi nieto, que un día le había agredido con un lápiz o no sé con qué, y le lastimó el hombro, estaba la señal cuando yo le revisé, porque si yo no veo, pues no doy crédito a algunas cosas. Cuando yo les revisé, porque me avisaron mi señora y mi hija, entonces tenía el pinchazo en el hombro y la camiseta manchada de sangre. Bueno, por ahí dice uno, fue un accidente, pero como le digo, ya se dio solución a ese problema, pero ahora se está suscitando otro tipo de problemas que yo no puedo decirles porque no estoy bien al tanto, pero que para eso estamos, ojalá para que nos informen el día de hoy. Esperemos que así sea. Un problema que puso en alerta a las autoridades del Cantón Baños, quienes llegaron hasta la unidad educativa para saber qué es lo que estaba pasando dentro de la institución y poder dialogar con las autoridades de la unidad educativa e igualmente con los padres de familia, ya que hace días anteriores había estado recorriendo a través de las redes sociales un llamado para que los padres de familia se unan y puedan hacer una sola voz de protesta frente a la agresión que estaban recibiendo algunos niños dentro de esta unidad educativa. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y luego la misma seguiremos con Tungurá Hualaire. Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares. Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIC. Los padres de familia se encontraban sumamente preocupados por el problema que estaban atravesando sus niños dentro de la unidad educativa, específicamente dentro de un curso de la institución. Es por eso que esperaban que las autoridades les den alguna respuesta, alguna solución a este problema, ya que manifestaban que no era solamente de hoy, sino de que hace mucho tiempo atrás que se estaban presentando algunos inconvenientes. Hasta este lugar también llegó el licenciado Marlon Guevara, alcalde de Baños, para conocer qué es lo que estaba pasando y tener una reunión con los representantes de los padres de familia, del Ministerio de Educación y de la institución educativa, en donde mantuvieron una reunión y luego de la misma se dieron algunos resultados. Veamos qué es lo que nos dicen con respecto a este tema el alcalde de Baños. Me preocupa mucho el tema de la seguridad de los niños. Es un espacio bastante bonito, bastante amplio, pero que genera ese tipo de dificultades. Y de ahí entender la teología de la educación. Primero, ser respetuosos con los niños. Segundo, ser respetuosos con los docentes también. Y tercero, garantizar esa responsabilidad que tenemos todos los padres de familia. Y hacer esfuerzos que de forma conjunta nos permitan mejorar la convivencia de los niños y niñas que forman parte de esta institución educativa. Pero otra de las cosas que me preocupa es el morbo en el que hemos caído muchos ciudadanos que a través de la tecnología hoy podemos difundir una materia de información totalmente desacertada, acelerada, falsa, que en determinado momento conmociona y nos hace aterrizar en este tipo de malestares que son entendibles desde la necesidad del afecto que les tenemos a nuestros hijos. Yo les he pedido a los padres de familia, primero, que conversemos con las autoridades. Hoy tengo una cita con el señor gobernador y la directora de Distrital de Educación. Segundo, de que tengamos ese afán también. Hoy claramente han dicho los padres de familia, cada vez que invitamos a reuniones son muy pocas personas las que asisten. Pero claro, cuando existe alguna información que puede generar polémica, que puede generar algún tipo de morbo, ahí sí estamos todos aquí presentes. Así es que, más bien yo, motivado para poder hacer un esfuerzo de forma conjunta. El ministerio, la gobernación, la alcaldía de Baños, los mismos docentes. Hay problemas de seguridad y ante los problemas de seguridad solamente ha existido la queja y la queja. O sea, es decir, no hemos tenido la oportunidad de buscar soluciones. Si falta maya, vamos a poner maya. Si falta iluminación, pongamos iluminación. Si faltan cámaras, el distrito ya las está adquiriendo. Si hace falta terminar con el bosque, terminemos con el bosque. Pero lo más importante de todo es que en estas instalaciones hay que mejorar la vida y la condición de los seres humanos. ¿A eso se refiere la intervención? A eso se refiere la intervención y aquí tenemos que hacer todos, absolutamente todos, el esfuerzo que tengamos que hacer para que mejoren las condiciones de seguridad y la estabilidad emocional de nuestros hijos. No puede ser posible que porque un niño es agresivo, 29 niños, 30 niños del paralelo ya no quieran venir a clases. Pero tampoco podemos vulnerar los derechos de un niño y tampoco, mucho peor, podemos poner en riesgo los derechos de 900 niños por un agresivo. Entonces esas cosas hay que tratar de solucionarlas y hay que tomar decisiones y hay que generar tratamientos que sean especializados. Hay que aperturar la educación. Ahí tenemos grandes profesionales en el Ministerio de Salud Pública, grandes profesionales en la Fiscalía, grandes profesionales en la Policía Nacional. Pero si no nos permiten entrar a las instituciones educativas a brindar las capacitaciones o no hemos tenido la capacidad de planificar estas capacitaciones, muy difícilmente vamos a tener un mejor entendimiento de los temas. Yo sí creo, yo creo. Y el tema es, por ejemplo, de todos los planteles educativos que tenemos en el Cantón Baños, apenas uno tiene un director o un responsable que es por nombramiento. Hasta el día de hoy no tenemos los recursos para hacer los concursos de merecimientos. ¿Cómo puede ser posible que un ser humano que está liderando esta institución educativa, ganando lo mismo que un profesor, tenga que quedarse hasta las 3 y media, 4 de la tarde, con tremenda cantidad de problemas? Varias denuncias de agresividad y que lamentablemente no podemos hacerlas públicas por precautelar los derechos. Es decir, el mismo tema de la violencia, casos de bullying, casos de maltrato entre niños, es decir, algunas cosas que hemos estado dándole seguimiento, pero no hemos estado ajustados a tener una solución definitiva. Bueno, nosotros tenemos varios sistemas educativos desde las mismas comunidades, pero en este establecimiento se potencializa un poco más porque es uno de los establecimientos que tiene más área. ¿Cómo se entendía desde la visión del gobierno? Que además área física, mejor esparcimiento, mejor condición educativa, pero lamentablemente esto viene de la mano de que los profesores no son empleados de ningún padre de familia, de que los profesores no son guardias de seguridad, de que los profesores ahora se encuentran muy limitados a ejercer cualquier norma de respeto porque enseguida son denunciados por los mismos padres de familia, porque a veces somos recelosos. Entonces, ¿para qué va a entrar el padre de familia que es psicólogo, que es sociólogo, que es abogado? Si eso estaría vulnerando los derechos o mi función como psicólogo de la institución. Entonces, aquí tenemos que despojarnos de todo ese tipo de envidias, de resentimientos, de pugnas y aperturarnos para que todos, de manera conjunta, trabajemos una solución en el único objetivo de mejor educar a nuestros hijos para tener mejores seres humanos. Desde lo que me he enterado yo, desde el año anterior, desde hace siete meses, hay denuncias que se han formalizado y lamentablemente, yo les digo así con mucha franqueza, hay una desconsideración sobre el maestro, hay una desconsideración sobre los niños, hay una desconsideración sobre los padres de familia. Entonces, hay que juntarnos, hay que conversar, hay que unificar los criterios y hay que buscar mejores soluciones para que los tesoros de nuestra vida, nuestros hijos, tengan una mejor condición de educación sobre todas las cosas. ¿Cómo puede ser posible que nadie quiera ser rector de una unidad educativa? ¿Quién quisiera hacerse cargo, aparte de los problemas que manejamos como personas, quién más quiere tener otros problemas adicionales como para hacerse cargo de problemas de 900 familias? Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de hablar con las autoridades porque desde el sistema, desde lo burocrático, está bien entendido, pero ya aterrizado a la realidad de los establecimientos, es una situación bastante compleja. Los padres de familia luego de la reunión no salieron muy satisfechos luego de haber escuchado lo que habían manifestado las autoridades, pero pese a ello confían en que den una pronta solución a este problema. Ah, sobre este tema también dialogamos con el presidente de los padres de familia, el señor Vladimir Guevara, quien a su vez en cambio manifiesta que para él no existe ningún inconveniente y más bien son falsos rumores que ha estado circulando por las redes sociales. Bueno, gracias a Dios, bueno, hubo muchas inquietudes, hubo muchos malestares, mucha desinformación existió sobre un tema de una presunta agresión a una estudiante de aquí. Entonces, el día de ayer hubo unos chats a nivel de los grupos dentro de la unidad educativa de que hablaban de un presunto abuso sexual aquí en la institución de parte de un alumno. Pero lamentablemente hay personas muy maliciosas que no miden el grado y la consecuencia de la afectación hacia los niños, hacia los padres de familia y hacia la institución. Como vuelvo y les repito, son pasquines, son malas desinformaciones que tienen aquí en la institución en forma maliciosa en contra de las autoridades de la institución que no están satisfechos de aquí en la institución, no sé qué es lo que necesitan. Lo que sí se pidió aquí es que exista más seguridad. El compromiso del Distrito de Educación es que va a haber más seguridad aquí en la institución, incluso con brigadas de padres de familia, para evitar este tipo de inconvenientes que ha causado malestar aquí con los padres de familia. A ver, nosotros, como le vuelvo y les repito, nosotros no somos fiscales ni jueces para dar un dictamen si fue un presunto o si fue un abuso sexual. Pero van a pedir a ustedes que se investiguen. Las investigaciones están realizadas, están ya en la fiscalía la denuncia para que las autoridades pertinentes se encarguen de determinar si fue un abuso, si fue algo en contra de la niña. ¿Es decir, ustedes sí van a hacer ese acompañamiento para que se esclare esto? Por supuesto, nosotros estamos en conjunto, estamos trabajando padres de familia, autoridades de la institución y los padres perjudicados sobre este tema. Pero yo sí les quiero recalcar, señores padres de familia, gracias a Dios, no es como se manifestó, que tres estudiantes les llevaron al baño, que ahí no es así, señores padres. Eso sí tengo que aclarar. Y como les dije, los mensajes que llegaron son pasquines de gente maliciosa que está haciendo daño a la institución aquí. ¿De qué año serían los niños? Lamentablemente, usted sabe, por seguridad de los estudiantes, yo no puedo dar ni nombres, ni quiénes son los padres de familia, ni en qué grados están los estudiantes. Bueno, como es con reconocimiento general, no es solo aquí en la ciudad de Baños, ni en el Cantón. Esto se viene erradicando a nivel nacional, por muchas facilidades que ahora tienen los muchachos para conseguir los estupefacientes, las drogas. Entonces, aquí la unidad educativa está trabajando, se ha estado trabajando en contra de drogas, en contra de bullying, en todas estas situaciones. Aquí la unidad educativa incluso ya ha sancionado a muchachos, a estudiantes, que se les ha comprobado con esta situación. Ustedes a veces, ellos son ingeniosos en tratar de meterse por algún lado, por algún otro lado, pero ya estos estudiantes están separados del plantel. Dentro de la institución también se habla de que posiblemente se habría llevado algún abuso entre compañeritos. Es por ello que los padres de familia afectados ya pusieron la denuncia en la fiscalía y esperan que las autoridades, tanto de educación como de la institución, también les den una pronta solución y respondan a estas inquietudes que tienen los padres de familia. En nombre y representación del Cantón Pujilí, el cantón más lindo e importante del mundo, para hacer la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos para que se den cita y participen de la fiesta mayor del Ecuador, que es la fiesta del Corpus Christi. Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, vamos a aprovechar la oportunidad para que se fortalezcan más esos lazos de unidad, de hermandad entre todos los cotopaxenses, pugilenses y ecuatorianos, todos a disfrutar y a compartir en compañía de nuestros priostes, tanto nacionales, provinciales y cantonales. ¡Que viva Pujilí! ¡Que viva la fiesta del Corpus Christi! La vejez no es una enfermedad, es la fuerza y la supervivencia, el triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones, pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes, con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes, elige vida. Cermes, una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona, Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? ¡Ahora! Gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. ¡Rápido, directo y sin perder el tiempo! ¡Paga oportunamente! ¡Tú eres parte del equipo! La tacunga con limpieza ¡Qué belleza! Para conocer cuáles van a ser las soluciones o el trabajo que va a realizar el Ministerio de Educación sobre esos problemas que está atravesando la unidad educativa, especialmente con la preocupación de los padres de familia, buscamos la opinión de los representantes del Ministerio de Educación aquí en la provincia de Tunguragua, pero lamentablemente nos manifestaron que no nos pueden dar ninguna declaración ya que era un tema que no tenía mayor importancia es lo que nos habían manifestado. Es por eso que buscamos la opinión del gobernador de la provincia de Tunguragua, Juan de Jowit, quien se expresó sobre este tema y manifestaban que estaban trabajando para dar una pronta solución, ya que si bien existen algunas denuncias, es importante seguirlas para desechar cualquier inquietud y que los padres de familia dentro de la institución se sientan tranquilos y sabiendo que sus hijos están en buenas manos. Hay que agradecer la preocupación que ha tenido el alcalde del Cantón, Marlon Guevara, y él me llamó a pedir que quería hablar sobre este tema puntualmente, entonces obviamente limité al gabinete y conversamos de una vez con la coordinadora zonal de educación misma que atendió de manera inmediata, también agradezco la pronta respuesta, incluso estuvieron padres de familia acompañándole al alcalde que se trasladaron hasta el Cantón de Baños. El día de hoy deberían haber tenido ya la reunión o en la tarde para obviamente analizar cuáles han sido los problemas y cuáles han sido las denuncias, obviamente poderlas medir y proceder en los temas legales, sin embargo yo diría que ya es un tema controlado por parte de las autoridades provinciales y cantonales. A mi mano no han llegado las denuncias, yo lo que les puedo manifestar en honor a la verdad es lo que me ha comentado el alcalde y la respuesta que se dio por parte de educación en ese mismo momento, es decir, se tuvo el indicio porque es así o se tuvo la presunción de y lo que se hizo fue conversar con los padres de familia por parte del alcalde y la coordinadora zonal de educación en el gabinete que se mantuvo en Píllaro. Estas cosas hay que tomarlas también con muchísima delicadeza sería la palabra porque muchas veces se puede dañar también la honra de personas, de profesores, de los mismos estudiantes si es que no se toman las precauciones del caso y se investiga primero y luego de investigar obviamente se toman las diferentes decisiones del caso. Correcto, como les digo, yo creo que hay que ser muy respetuosos del proceso legal en el que se está en este momento, usted en investigación y yo mal haría en este momento poder dar otro tipo de información. Lo que puedo decir con honor a la verdad, como lo decía, es que las dos autoridades, tanto cantonal como zonal, correspondiente al Ministerio de Educación, están ya al tanto y están investigando. El día de hoy en Baños tenían una reunión con los padres de familia para obviamente poder evaluar la veracidad de cada una de las pruebas. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa SERIT. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! En nombre y representación del Cantón Pujilí, el cantón más lindo e importante del mundo, para hacer la cordial invitación a todos los hermanos ecuatorianos para que se den cita y participen de la fiesta mayor del Ecuador que es la fiesta del Corpus Christi. Declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, vamos a aprovechar la oportunidad para que se fortalezcan más esos lazos de unidad, de hermandad entre todos los cotopaxenses, pugilenses y ecuatorianos, todos a disfrutar y a compartir en compañía de nuestros priostes, tanto nacionales, provinciales y cantonales. ¡Que viva Pujilí! ¡Que viva la fiesta del Corpus Christi! La vejez no es una enfermedad, es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones, pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. con el trato especializado del doctor Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes, elige vida. Cermes, una decisión saludable. Frente a este inconveniente, los padres de familia tuvieron que tomar medidas drásticas, especialmente del curso afectado. La decisión de no enviar a sus hijos durante tres días a clases para que sean escuchados por parte de las autoridades. Y al final, pues, esta protesta tuvo el eco que ellos deseaban. Es por ello que llegaron hasta la institución representantes del Ministerio de Educación para dialogar con las autoridades de la Unidad Educativa y los padres de familia. Hoy lo único que esperan es que se dé una pronta solución a estos problemas que están atravesando, especialmente de agresión, ya que también se hablaba de abusos dentro de la institución entre compañeritos. Y esto a la vez pone en preocupación a los padres de familia, especialmente de los más pequeños que al momento no saben qué mismo va a pasar con sus hijos. Es por ello que hacemos un llamado a la atención especialmente a los representantes del Ministerio de Educación en caso de que exista alguna denuncia, pues, sea escuchado rápidamente y no dejar pasar un cierto tiempo o esperar que los padres de familia se levanten o armen alguna protesta para que sus denuncias sean tomadas en cuenta. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos en una próxima entrega de Tunguragua del aire, así que, mientras tanto, buenas noches. Tunguragua